Música Siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Al poco vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Siento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límite tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave de otra boca Voy a enborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límite tu cuerpo Voy a buscar en los rincones Bájaros y flores Como una semilla de pasión Ahora te sueltas en un pelo Y así descalza caminas Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límite tu cuerpo Y por el suelo Y por el suelo nuestra ropa Y por el suelo nuestra ropa Suave de otra boca Como una semilla de pasión De pasión De pasión ¡Gracias!